Yo estoy dispuesto a poner mi mano en el fuego Solo por ti, navegando al rumbo Quisiera que entendieras que yo vivo más tú muero por ti, por ti Que yo vivo más tú muero por ti, por ti Vivo más tú muero Que se entere todo el mundo que yo estoy paniquito de loco Estoy porque te des cuenta que nunca dejaría que mi rebeldía tome control Esta situación porque te amo Y andando, andando, loco, loco, sin poder tenerte Y tú no sabes que yo vivo más tú muero por ti Siento tan distante y tan cerca la vez Decidiendo tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco más de amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Inalcanzable Como estrella tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Es tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Como fuego vino a verte Me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Y yo no sé cómo explicarme al corazón Esto es la cosa que yo he hecho por tu amor Y yo no puedo aguantar estar solo Lo que quiero es sentir tu cuerpo Es que no puedo fingir Estoy rebelde por ti Por ti Me pones así Lo que siento por ti Si no estás aquí Si no estás aquí Es imposible tenerte Aparentemente me estoy quedando sin suerte Sin la esperanza de volver a verte Sin más que hablar Es algo fuerte No entiendo por qué no te fijas en mí Necesito que me hables Si tú supieras que hasta mi vida daría por ti Pero eres inalcanzable Inalcanzable Como estrella tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un tanque Un amor que es imposible Como un fuego que no jade Te me has vuelto inalcanzable 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 Inalcanzable